Hola, soy Frances Fox. Estamos en unos tiempos finales, apocalípticos, etc. Se sabía que venían muchos catástrofes. Hay muchas cosas pasando que están en noticias. No voy a hablar de eso ahora, pero todo eso es la razón que ustedes necesitan aprender a trabajar con los espíritus que están asociados con el terreno donde está su casa, aunque al kilo, o el de ustedes, comprada, o el edificio donde ustedes viven, o hasta el terreno donde está su oficina. Hay unos espíritus que en el Feng Shui se llaman dragones. Realmente, el primer nombre de esos espíritus es Nagas, N-A-G-A-S. Lo voy a poner en Nagas. Y son espíritus que son los dueños originales del planeta Tierra. Y dependiendo de qué religión, qué grupo, etc., y también dependiendo de la forma que ellos han decidido encarnar en la dimensión física, tienen formas distintas. Muchas veces son serpientes. Las lagartijas son Nagas. Los dinosauros, no sé si lo pronuncié bien, son Nagas. Son los dueños originales de lo que es Tierra, este planeta. Y la propiedad de ustedes, donde ustedes viven, aunque sea en un trailer, en la parte atrás de su auto, o en una casa de lujo, un edificio. Esa Tierra tiene espíritus asociados. Por eso se habla en el Feng Shui. Ellos son bien interesantes. Ellos vienen para ayudar a la evolución de ustedes. ¿Ok? Pero ellos hacen lo que sea para ayudar. Igual que si ustedes se portan mal de niño, su papá lo castiga, lo deje trancado en la casa por un mes porque fue tan terrible lo que hiciste. O sea, un castigo horrible. Estos Nagas, estos espíritus, hacen lo que tengan que hacer para que ustedes estén bien. Un pequeño ejemplo. Si ustedes tienen un trauma muy grande, que los asaltaron, que los violaron, no pudieron gritar, esto se trancó aquí y se rompió. Ustedes fragmentaron, un pedacito se fue a las dimensiones astrales más bajos, que son el infierno, se quedó un hueco. Estos Nagas, en forma de serpiente, entran ahí y de pronto tienes una serpiente enredada en tu cuello, tu chacra de la garganta. Como yo veía eso hace muchos años, y pensé que era un espíritu negativo. No. Esa Nagas entró para ocupar un espacio. Esa Nagas tiene la intención de que ustedes evolucionen y de proteger la evolución. Si ustedes tuvieron esa ruptura porque estaban en medio de un proceso de asalto o violación, y se rompieron, ahí va a entrar algo peor, unas energías del diablo, etcétera. Cuando entre ese Naga, esa serpiente, ustedes ya no tienen un hueco, no tienen un portal. Ahora, ese Naga le va a dar problemas por año. Bueno, tiroides, problemas de comunicación, problemas a aprender un idioma, etcétera. Igualito en lo que es su tierra, aunque realmente hasta ahora no he visto que ellos hagan algo que ustedes considerarían que fuera negativo en la tierra. La historia más interesante que tengo sobre los espíritus que protegen su tierra, posiblemente algunos de ustedes lo han oído. Habían tres huracanes uno tras otro en lo que era Miami, Florida, y di una clase en persona, y le dije a todo el mundo que iba a hablar sobre los espíritus en su tierra. Y esto lo voy a hacer para ustedes, pero no hoy. O puede ser que lo haga hoy. Vamos a ver. Hablé con los espíritus de cada persona, pero había una persona que vivía en un edificio en Miami Beach, y yo no pude encontrar los Nagas, los dragones de su tierra, porque estaban en un parque cerca. Habían abandonado el terreno, y yo dije, eso es raro porque ellos no hacen eso. Entonces fui a hablar con los espíritus, y me dijeron que la vibra de ese edificio era tan, 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 tan malo, de que ellos no podían estar ahí. Ellos estaban cerca, esperando a que pasara algo, que esa vibra cambiara para poder volver a cumplir con su tarea. Resultó ser que cuando ese edificio se construyó originalmente, era como una casa de prostitución, pero hace 40 años, y traficaban mujeres y niños para el sexo. O sea, era horrible la vibra. Y esos portales que se abrieron, todo ese trauma nunca se limpió. Ok. Ese era más o menos para el segundo huracán, venía un tercero. Y le dije a ella, avísame después qué pasa. Entonces ella, la clienta, me avisó después que el huracán vino y acabó con el edificio. Ningún otro edificio donde estaba ella cerca pasó nada, pero ellos tuvieron que abandonar el edificio, y no podían entrar, porque había que casi derrumbar el edificio y construirlo de nuevo, del daño que había hecho el edificio, el huracán, a ese edificio, no los que estaban al lado. Pues es cierto que los nagas pudieron entrar, porque todo ese agua, todo ese viento purificó, toda la angustia de los que estaban usados en lo que es el sex trafficking. Entonces, ustedes todos, no importa quiénes sean, hola Mariela, no importa quiénes sean, ustedes tienen espíritus atados a su tierra, y ustedes necesitan desde hoy empezar a conectarse con ellos, y pedirle, aquí le puse el mantra, por favor Dios y los dragones, ayuda con mi intención de estar protegido. Van a saber que ustedes están hablando de lo que es su casa, su apartamento, el edificio, su negocio. Estos dragones son súper evolucionados, y este otro cuento, posiblemente algunos de ustedes lo oyeron hace rato, pero se los recuerdo. Tuvo unos clientes, me dieron permiso para compartir esta historia, estaban casi a la bancarrota, tenían una compañía de multi millones de dólares, pero en cuestión de un año y pico, se les fue para abajo todo. Y yo dije, instintivamente, que yo tenía que ir a ver la propiedad, yo quería ver su oficina, qué es lo que estaba pasando ahí, porque tu casa, o donde tú trabajas, respalda o bloquea tus intenciones. Si tú tienes un problema, tu casa tiene un problema, físico, de alguna forma, o lo va a tener. Ok. Entonces fui a la oficina, una noche a las nueve, cuando el edificio estaba vacío, y le pedí a mis clientes que salieran afuera, y me fui, bastante oscuro, tenía un poco de miedo, pero bueno, y le pedí a los dragones, por favor, que si podían ayudar, que esta gente era buena gente, y se apareció lo que sería una serpiente, que levanta así la cara, uno no está mirando, como esas serpientes, que en los tiempos de Egipto, los dioses tenían uno aquí, en el sombrerito que tenían aquí, así lucía. Y me dijo, que es que esta gente habían roto leyes de la naturaleza, que ese edificio no tenía que haber estado ahí, que eso era pantano, que eso no servía, que ellos, eso, se les iba a ir para abajo todo, por tener su negocio, en un lugar enfermo, porque esos pantanos, para el humano, es un lugar enfermo, perdónen todos ustedes, que viven por Florida, que viven en lo que era pantano, lo llenaron de cosas, y construyeron una casa divina arriba, eso es, eso es, esa propiedad, está enferma, todos los indígenas, lo saben hace miles de años, qué pena que nosotros no, y que ustedes tampoco. Ok, entonces le digo al, al, al Nagas, que es el nombre que yo le tengo, dije, mira, esta gente no se puede mudar, tienen un contrato de cinco años, por favor, o sea, la realidad moderna, y me dijeron, ok, no hay problema, vamos a, darle a ellos protección, si ellos de verdad, tienen la intención de mudarse, y claro, ellos iban a saber los espíritus, se lo dije a los clientes, ah, ok, o sea, estoy segura que, tenían fe en mí, pero, no fe en esa información, y le dije, mira, dicen ellos que les van a dar protección, yo esto, no lo sé, no lo entiendo, a los tres meses, volvieron, hicieron una cita, y me dijeron, Francis, pasó un milagro, ok, vendieron el negocio, me dijo, no, vino alguien, compró el edificio, quiere todas las oficinas, y, nos compraron el contrato, se pudieron mudar, o sea, los nagas cumplieron, o sea, era un milagro, si el edificio estaba medio vacío, o sea, estamos hablando de unos espíritus, con un nivel de fuerza increíble, ok, pide ayuda, que están ahí para eso, lo que quieren es trabajar junto con ustedes, comunidad, era de acuarios, nada más que porque hay un velo aquí, y ellos están allá, y no tienen cuerpo físico, en este instante, porque cuando eran dinosaurs, sí tenían cuerpo físico, cuando son serpientes, sí tienen cuerpo físico, nada más que porque no tienen cuerpo físico, no quiere decir, que ustedes no pueden tener, una relación con ellos, una relación continua, no un día una meditación, mucho, todos los días, especialmente, cada vez que ustedes leen, y ven otro catástrofe, o se enteren lo que está pasando, con el polo norte, chácara corona, acuérdense que les dije, que eso se había movido, el polo norte magnético, se está moviendo, a un paso increíble, en este momento, no lo he hablado con ustedes, porque, como que no quiero hablar de eso, porque eso es, un indicador, del final, de los finales, ok, o sea, tú tienes un polo norte, físico, aquí, tu chakra, tus cuerpos, energéticos, se supone que estén alineados, entonces, tu chakra corona, en tu cuerpo físico aquí, tu chakra corona, en tu cuerpo astral aquí, no, 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 hoy no es así, hoy tú tienes tu cuerpo físico aquí, tu cuerpo astral, está así, y tu chakra corona, es más importante, porque tú no tienes chakra corona, en el cuerpo físico, si en el astral, tu chakra corona, está por acá, no está aquí, y eso, eso yo lo dije, hace una semana y pico, y desde entonces, todos los días salen en periódico, los científicos, no han podido, construir un aparato, que pueda medir, lo rápido, que está cambiando, el local, donde está, donde se está yendo, el polo norte magnético, o sea, el polo norte, sigue ahí arriba, o, dependiendo de donde ustedes están, pero el polo norte magnético, que es lo importante, está haciendo así, y se está moviendo, como, boom, 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 ok, por eso estoy dando, esta charla hoy, empiecen a ser amigos, de esos nagas, de esos dragones, ellos están ahí, para ustedes, están aquí, para proteger, la evolución, de ustedes, para protegerlos, a ustedes, ok, que pueden hacer, aparte del mantra, ustedes pueden, caminar su propiedad, no puede haber huecos, el perro abrió un hueco, y todavía sigue ahí, dos años después, tienen que cerrarlo, ok, no pueden, el auto del tío, que le dejó hace cinco años, que sigue parqueado, en la parte de atrás, y nunca se ha movido, en cinco años, eso puede ser, que, sea la causa, por la cual, su casa se destruye, en un catástrofe, porque ahí, no hay circulación, tú no puedes, tener algo, encima de este hombro, por cinco años, que pese, sin que tú no tengas un problema, con ese hombro, igualito con la propiedad, igualito con el terreno, igualito con la tierra, no pueden tener, cuando yo me fui, un crucero a Alaska, fue bien, una cosa lindísima Alaska, pero en Alaska, en algunos lugares, donde nosotros íbamos, parece que por el frío, si tú necesitabas, un refrigerador nuevo, no hay problema, llamas a la compañía, entra por la puerta, el refrigerador nuevo, y sale por la puerta de adelante, o el de atrás, dependiendo, el refrigerador viejo, pero no lo llevan, a ninguna parte, sino lo empujan, y se cae ahí, en el patio, parece que con la cuestión, de la nieve, de todas maneras, no lo van a ver, viene el verano, y si se ve, y eso se queda ahí, por años, había casas, que tenían varios, aparatos eléctricos, que ya no servían, obviamente, tirados en el patio, eso, primero, que aquí en Miami, eso no te lo aceptas, llega la policía, a las 24 horas, y, lo tienen que quitar, pero, tampoco es bueno, necesitas circular, entonces, y enseñenle a sus hijos, más pequeños, a cómo, pedirle, a los espíritus, no le tienen que decir, que parecen dragones, ni serpientes, etcétera, pedirle a los espíritus, que, que, que protejan, y que les avisen ustedes, de algo que posiblemente, ustedes están haciendo, que no es bueno, no es bueno, tener agua estancada, si cada vez que llueve, se queda, cuatro o cinco días, extra, el agua, en una esquina, de su terreno, ustedes van a tener problemas ahí, ok, eso quiere decir, que hay un exceso, del elemento agua, en las otras dimensiones, y eso, que te está pasando, en la dimensión física, es un aviso, para ustedes, presten atención, hagan algo, no esperen, hasta después, si tienen mucho moho, en la parte de abajo, de la casa, el moho, es, son espíritus, ok, eso crece, tírale, cloro, o lo que sea, que limpia el moho, que haya movimiento, en todo, ok, que haya movimiento, que haya, vida, en todo, entonces, vamos a ver, déjame ver si, le chequeo, y le hablo, a ver si sale algo interesante, ahora, creo que María Peralta, ya se fue, ella vive en Alaska, María, si todavía estás ahí, si todavía estás ahí, quiero, ella está en Alaska, María, identifícate, si estás ahí, con mucho gusto, te voy a mirar tu propiedad, ok, wow, estoy mirando acá, porque aquí es donde tengo la computadora, que puedo leer, ok, no sé por qué lo ponen más, creo que María Peralta, está trabajando, ok, quería hacer lo de Alaska, ¿sabes qué lo voy a hacer? porque después, y después le aviso, para que ella entre, ok, Sandy, voy a comandos, María Peralta vive en Alaska, vamos a mirar los, nagas, de su propiedad, ella los tiene bien entrenados, como cuando das el sequerium, con los delfines, y, y, y la, la entrenadora los hace, que vayan, nadando así en un círculo, así lo tiene, la Peralta, a los, a los, a los nagas, ah, María, tienes la puerta atrás de, no sé si es el restaurante, o si es la casa, ahí hay mucha violencia, mucha, mucha rabieta, y ahí se tiran cosas, pa, en la parte de atrás, así que, si tuviera algún comentario, sería eso, tienes bien entrenado, los espíritus de tu tierra, ok, bien entrenado, ah, déjame ver, a quien le, a quien más le miro, Kelly, bueno, aquí se tiene que identificar, porque yo no puedo ver de aquí, quién está conmigo, y quién no está, alguien ponga un comentario, por favor, a ver si quieren que, que les mire, ah, ya que voy a mirar, esta casa donde ustedes saben, que me acabo de mudar, sigo sin decir, donde me quiero, donde quiero vivir, entonces, gracias a Dios, no compré nada, cuando vendí la otra casa, porque me hubiera, hubiera comprado, en el lugar equivocado, entonces, voy a mirar los dragones de mi casa, de este terreno, porque aquí es donde estoy, ya yo les he hablado, entonces, los veo todos, cuando uno, se acerca a la propiedad, a mano izquierda, ahí es donde están todos, como si estuvieran, en una reunión, en lo que es la casa, y en lo que es mi cuerpo, es la pierna, derecha, que es la que estoy trabajando, que es la pierna, en todos los humanos, que canaliza, la energía masculina, de poder, y he tenido unas debilidades, ahí, y la semana pasada, me caí encima del pie, y ahí es donde están reunidos, todos ellos, entonces, pero en la propiedad, o sea, tú miras las propiedades de la calle, está parada adelante, y queda aquí, y eso corresponde, a mi pierna derecha, y están, están protegiendo, aparentemente, me hace falta, esa protección ahí, pero déjenme ver, si me quieren hablar, no, me están diciendo, que sigo en video, están trabajando, ok, yo no sé, por qué, algunos de los comentarios, de ustedes, se ponen nublados, y casi no los puedo ver, Teresa Rodríguez, se acaba de mudar, hace dos meses, a su casa, es una casa, bueno, obviamente está diciendo, ok, Teresa Rodríguez, ok, estoy mirando, poner que esta es la casa de ella, ok, estoy mirando las propiedades de aquí, el naga, está amarrado, amarrado, aquí en esta parte, esta parte de la propiedad, o sea, están parados en la acera, o mirando la propiedad aquí, esta parte, el mapa de Bagua, aplica, ok, y esta es la parte, de amigos, que ayudan, entonces, es una serpiente larga, y está, agarrado, por el cuello, ahí, o sea, le está dando la vuelta a la casa completa, y lo que me está diciendo, pues, Teresa, que tienes unos amigos, que no son tan amigos, que ayudan, y ese, esa serpiente, está tratando de protegerte, de estos, Teresa Rodríguez, de amigos, que parecen amigos, pero que no ayudan, ok, mire que interesante, están metidos en situaciones de la casa, también, ok, ok, ¿vives en casa o apartamento? Vanessa, no importa, que sea casa o apartamento, sigue siendo el terreno, no me gusta lo que veo, Vanessa, ok, este es tu casa, este es el terreno, estamos hablando de los espíritus que protegen, todo aquí, hay cuchillos apuntando hacia arriba, o sea, me imagino, no sé si fuiste tú, las personas anteriores que piensan que eso puede ser una protección, cuchillos apuntando, o sea, hay una hilera de cuchillos por todo, 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 bueno, déjenme no yo juzgar si eso es bueno o malo, vamos a preguntarle a los nagas, no sé por qué no estoy pudiendo hablar con ellos, permíteme, yo no sé Vanessa, pero parece que en esa casa no pasan, pasan cosas que no son tan bonitas, no sé si anteriormente, si hacían unos rituales, espirituales, pero, el naga está así como, como tratando de evitar, quedándose, y dedicado a su trabajo, de proteger ese terreno, y los humanos, pero, como tratando de que no, de no tocar esa energía, así que yo, si ese yo creo que es una casa nueva, Vanessa, yo le pondría, yo le haría una limpieza muy grande, estás alquilando una casa, sí, mmm, 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 sabes que, mmm, mmm, tengo una persona, conocida de hace mucho, mucho tiempo, en las últimas dos o tres veces, que he visto a esa persona, no se ha veído, no se veía muy bien, ah, pero se mudó a una casa, que rápidamente le dije, pero esa casa dice, hacían ceremonias de, de matar animales, etcétera, y le dije, que raro que te mudaste ahí, y me dijo, sí, 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 yo sabía eso, pero, yo eso, ya, yo eso lo limpie, y yo me quedé callada, porque si es que yo lo estaba viendo, eso no estaba limpio, vamos a, a decir que, al final, su proceso de, de cosas no fue nada bueno, esas cosas no son fáciles de limpiar, porque estas ceremonias abren muchos portales, todo ese tipo de cosas, tradicionalmente, se hace, en la naturaleza, no adentro de un edificio, ni una casa, ahora le voy a compartir una cosa con ustedes, que me salió hace muchos, muchos, muchos años, lo escondí por muchos, muchos años, y después lo saqué, pero la gente no le hicieron caso, ustedes saben que nosotros admiramos mucho a los mayas, ellos fueron la única civilización, que ha podido tener esta transición, en la que estamos ahora en planeta tierra, lo hicieron elegantemente, pero ellos sacrificaban, a muchos, en unas ceremonias, donde con, con cuchillos, de obsidian negro, de esta piedra, el cuchillo era de esta, de esta piedra, le sacaban el corazón, mientras que la victimatoria estaba vivo, y la gente, cuando los escogían, para que los matara, no se iban, no se escondían, no se iban, sino aceptaban eso, entonces, me estaban hablando mis maestros, los delfines, sobre los mayas, yo dije, sí, pero es que ellos mataban a su gente, y me dijeron, que el que te explique, claro, explícame, y me contaron, que en ese tiempo, había muchos, ETs, extraterrestrials, que eran como dioses, e hicieron un acuerdo, con los mayas, y le dijeron a los mayas, ustedes están adelantando mucho, les vamos a pedir, permitir, que ustedes sigan, con sus investigaciones, y que averigüen, todas esas cosas, que ustedes están averiguando, pero, para nosotros permitirle eso, ustedes nos tienen que entregar, creo que era como 20% de su población, en sacrificios humanos, aparte de eso, nosotros vamos a acabar con todos ustedes, y se acaban los mayas, los mayas, ahora sabemos, que desde ese tiempo, sabían, que tenían que guardar, su conocimiento, para que nosotros, en este momento, tuviéramos eso, e hiciéramos esta transición, elegante, vinieron los españoles, acabaron con México, quemaron todo, ok, entonces, lo que ellos guardaron, por tanto tiempo, y con tanto cariño, casi todo se perdió, pero los mayas, en ese tiempo, le dijeron que sí, a los ETs, ok, si eso es lo único, si tenemos que acordar, eso, para poder seguir, y tener esta información, para nosotros usarlo, y para dejarlo, para el futuro, de la humanidad, lo aceptamos, o sea, era un requisito, que ellos no podían salirse de eso, pero diciendo eso, todos sus sacrificios, se hacían, con unos sacerdotes, con nivel de conocimiento increíble, bajo unas condiciones, de total protección, etcétera, etcétera, así que cuando ustedes vayan, alquilar o comprar, o van hasta de visita, tienen que tener cuidado, a donde van, porque se pegan, y, he hecho esta historia, varias veces, hace muchos años, tuve tres clientes, uno tras dos, otro con problemas digestivos, tres clientes, completamente distintas, así me hace Dios, y mis maestros las cosas, me manda tres, uno, y ya yo puedo llegar, a una conclusión, que puedo compartir con ustedes, las tres tenían problemas, de gestión horrible, la causa de las tres, de su problema de digestión, era que habían presenciado, una ceremonia, donde mataron animales, como ofrendas, como offerings, y el espíritu del animal, se le metió adentro, su cosa, su chakra, plexo solar, que es lo que maneja, todas las, todo lo que es digestión, no importa cuántas medicinas, tú tomes, si tienes un espíritu pegado, porque estabas en un estado de shock, mientras que estabas matando, ese animalito, y se te abrió todo esto, y se te entró el espíritu en el animal, no importa cuántos médicos vayan, cuántas cosas te hacen, eso no se va a quitar, hasta que ese espíritu no se vaya, entonces, tiene que usted saber, cómo protegerse, y para eso necesitan el conocimiento, que pueden lograr en muchos lugares, y ojalá que aquí con nosotros, estamos hablando hoy, sobre la protección, de la tierra de ustedes, porque lo que está pasando, con el polo norte magnético, búsquenlo ustedes, es una señal, es la señal más importante, de que la tierra puede ser, que esté en un momento, de hacerse, de voltearse, y eso lo dijeron, y lo dijeron, y lo dijeron tantas veces, pero quien hizo caso a eso, eso no va a pasar, bueno, pero está pasando algo, que tiene a los científicos, súper nerviosos, búsquenlo ustedes, para que ustedes lo lean, y entonces vuelan a su casa, y háganse amigos, de esos espíritus, que ustedes tienen, si su casa no tiene, buena vibración, como tenemos con esta señora, bien, mucha purificación, mucha limpieza, hagan lo que sea, lo que sea, para que ustedes puedan tener, esa protección, déjenme mirar un segundito, ver si hay algún otro comentario, maría, quiere que te mire tu, tu local, tu negocio, si, voy a mirar el de maría, mi casa, como está el terreno, en mi casa, mira, me lo estaba pidiendo, ok, lo veo, haciendo un cuadrado, alrededor de, yo estoy mirando, donde están, los niños, ok, que no sé si también, en tu casa, eso es lo que yo estoy mirando, entonces, pero son muchos, y están, uno enganchado con el otro, y han formado un cuadrado, alrededor de la casa, pero cada uno, tiene su cabeza levantada, entonces, ves un cuerpo de una serpiente, una cabeza levantada, cuerpo de serpiente, la cabeza levantada, cuerpo de serpiente, la cabeza levantada, déjenme hablar con, no sé si hay líder, bueno, el que tiene la cabeza más grande, gorda, y están, las cabezas están así, como bailando, no sé si tú haces, que los muchachitos bailen mucho, los niños, movimiento, alegría, júbilo, donde único tienes que cuidar la situación, es en tu puerta de atrás, no sé si hay, no sé qué hay ahí, pero, yo pondría, la canción despacito, no estoy segura, dice que tú sabes, que en tu puerta de atrás hay algo, la tierra no está así, como acá hay pedazos que, que se hunden, entonces, tienes que atender eso, porque eso ya te está trayendo problemas, ok, ok, vergo, María, seguimos con ustedes, ah, es tu casa, perfecto, pues está muy bien María, está muy bien, ok, pues me voy a despedir de ustedes, pero voy a seguir con este tema, cualquiera, eh, ya me ve si hay algo más, Claudia, no te he visto hace rato, tu departamento, ¿cómo andan tus perros, Claudia? ¿tienes unos perros siempre? no sé si son los mismos perros de todos esos años, apartamento, Claudia, no veo nada bien, el apartamento, eh, no, no estoy mirando el, el terreno, eh, pero el apartamento veo como que tú estás en el medio, y entonces cae, no son cuchillos, pero estas cosas que están haciendo así, que te tienen atrapado, parada así, pero como atrapada, no sé si esto es un trabajo, o qué es lo que es, pero, tienes que sentirte que no te puedes mover, tienes que sentirte físicamente súper también incómoda, como, como, te han hecho algo, ¿ok? Entonces, los voy a dejar ahora, pero voy a seguir con este tema para recordarles a ustedes, de que ustedes tienen, Dios nos dejó, mapas, el mapa baguá, de su terreno, de su casa, y nos dejó, y hay espíritus con muchos deseos de ayudar, tratando de comunicarse con nosotros, pero casi siempre esa comunicación es a través de, hacer algo, negativo, yo estaba hablando con una amiga mía, de Univision, hice un comentario, así, como nada, pero, donde yo tengo mucha emoción asociado con eso, y tenía una caja, la caja donde vino el televisor nuevo que compré, que casi se cae, la caja, o sea, la caja estaba por allá, yo hago el comentario, pero parece que de mí salió un volumen de emoción, que casi tumbó una caja, eso es una señal, de que tengo, necesito trabajar ese volumen de emoción, ok, los espíritus muchas veces nos avisan, haciendo que algo se caiga, rompiendo algo, en su casa, nunca se me olvida, tengo una amistad que siempre, cuando venía un huracán, el techo de atrás, se levantaba unas tejas, y entraba el agua, próximo huracán, el techo, se levantaba en tejas, entraba, o cuántas veces va a arreglar el mismo lugar del techo, y no era que le hacía falta un techo nuevo, y era que ella tenía problemas, en esa parte de su vida, o sea, la casa le estaba hablando, cuántas veces más, le van a levantar el techo, dirígete hacia el problema, bien interesante, así que presten atención a todo, todo tiene conciencia, todo te habla, todo es un mensaje, cuando yo veo una de esas lagartijas, el color verde nilo, así, que es mi color favorito, que es el color del corazón, en uno de los niveles de chakra, ya yo sé que estoy bien ese día, que hice algo muy bueno, o el día anterior, cuando veo que es demasiado, las lagartijas, con el rabo cortado, sé que no estoy anclada, sé que estoy desasociada, no estoy totalmente adentro, de mi ensemblaje de cuerpo, ahora, estoy viendo, las lagartijas, con el rabo completo, o le falta solamente, un pedacito al final, eso es una buena señal para mí, yo tenía una parte de mi casa, hace muchos años, donde siempre había, una lagartija, en una pared, en la parte de pareja, que siempre estaba boca abajo, en la pared, pero en vez con la boca arriba, boca abajo, ya yo sabía, que yo no iba a tener pareja todavía, porque todavía no estaba, enderezada, en ese departamento, todo es un mensaje, y es divertido, ok, no somos tan víctimas, de situaciones, somos víctimas, de falta de información, por eso me gusta mucho, lo que dijo el Buda, es que la angustia humana, está basada en la ignorancia, la ignorancia, es falta de información, y para eso estamos aquí, todos nosotros, especialmente los mantristas, ok, y esto es especialmente, para los mantristas, que en vez de hablar, tanto sobre las cosas, y la litanía de quejas, que yo fui una de esas, por muchos años, estamos haciendo, algo sobre eso, vienen más catástrofes naturales, creo que es inevitable, tienen que ser víctimas, no lo creo, utilicen toda esta información, y compartan, estoy pasando trabajo, con mis social media, porque me lo han amarrado, por completo, no me permiten, anunciar nada, ni promover nada, porque dicen, que ellos no están, que el tipo de información, que yo doy, no es, de acuerdo, con lo que ellos, quieren, yo no puedo salirme de aquí, si ustedes no comparten, todo esto, nos quedamos todos, encerrados, en el mismo círculo, mientras más personas, sepan esta información, mejor estamos todos, ok, mucho cariño, me despido de ustedes, bye, bye Claudia, atiende eso, y tus perros, ojalá que estén bien,